Hola que tal amigos, mi nombre es Víctor Manuel Plasier Jiménez y les vengo a presentar el día de hoy esta pistola PT-24-7 Taurus de CO2, utiliza como medio propulsor de los proyectiles el CO2 aclaro que no es un arma de fuego, es una pistola réplica de CO2, la PT-24-7 con autorización de la marca Taurus en su calidad de réplica, el emblema de la marca y se aclara que utiliza como medio de propulsión el CO2 ideal para el soft air algunas de las características que vienen impresas aquí en la caja es que utiliza CO2 como medio de propulsión que es semi-automática y un cartucho de CO2 rinde aproximadamente el disparo de 250 proyectiles un sistema de disparo avanzado las cachas son de un material engomado, ligero, grabado de tal manera que no resbale en las manos es un antiresbalante que tiene también el logotipo en las cachas su cargador cuya terminación viene a ser parte de la misma empuñadura para alargarla más algunos datos numéricos de la pistola réplica de pistola de aire vienen aquí en el exterior de la caja y bueno pues vamos a hacer algunos comentarios con proyectiles de 12.12 gramos y de 93 metros por segundo con proyectiles ya de un mayor peso vemos que aquí son .12 gramos y aquí son .20 gramos por lo tanto la velocidad cambia aquí son más ligeras, son 120 metros por segundo aquí son proyectiles más pesados así que disminuye la velocidad, 93 metros por segundo desarrolló una energía de .9 joules y bueno su alcance efectivo es de 40 metros y la capacidad del cargador es de 15 15 bolas 15 proyectiles el peso es de 580 gramos la longitud total es de 180 milímetros aproximadamente 18 centímetros y bueno estas son digamos que las características más importantes de lo que es la réplica en continuación vamos a abrirla para poder seguir hablando de ella y otras de sus características bien pues lo primero que tenemos al abrir la caja es su garantía su manual de instrucciones para que las personas que no están familiarizadas puedan leerlo y seguir las instrucciones marcadas en el manual pues viene bastante completo la información sobre el producto alguien que se tome la calma de leerlo detenidamente es muy recomendable que antes de que quieran utilizarla lean detenidamente el manual y bueno pues que tenemos aquí en el interior tenemos primeramente la parte más importante que es la réplica del arma Taurus una caja de proyectiles plásticos el cilindro y una llave allen para poder insertar y asegurar el cilindro metálico de CO2 este es el medio de propulsión que utiliza para disparar los proyectiles plásticos y en el manual viene como colocar cada botella metálica de CO2 con ayuda de la llave allen los proyectiles que utiliza son un material plástico esta caja tiene proyectiles de 6 milímetros de 0.20 gramos aproximadamente y vamos a sacarla para que la puedan ver estos proyectiles son económicos se pueden adquirir en tiendas especializadas aquí son de plástico color blanco para esta caja y bueno pues ahora si vamos a enfocarnos en lo que es la pistola propiamente que es una réplica lo primero que podemos apreciar es que el peso es muy similar a una a una real es cómoda de sujetar los cargadores se extraen igual que en una real se presiona el botón de extracción para poder sacar el cargador en algunos algunas pistolas lo lanza nada más al presionar en esta no es inmediato habrá que ayudarse con la con la otra mano el jumper que tengo aquí permítanme voy a utilizar las dos manos para retirar el cargador listo ahí está ok empezamos a notar las diferencias con una real cuando ya analizamos con detenimiento el cargador esto no vendría en un arma real y aquí podemos ver la el resorte del elevador de los proyectiles los proyectiles se introducen por este por este punto y se se van empujando hacia abajo y a medida que se va haciendo la carga este resorte se va comprimiendo y aquí queda lleno de proyectiles ok para insertar el la botellita metálica de CO2 podemos ayudarnos con la llave Allen que viene como parte de los accesorios ya incluidos en la caja y bueno aquí empezamos a dar a dar vuelta para poder extraer esta esta tapa una vez retirada esta tapa podemos introducir aquí la botella de CO2 que es el propelente de los proyectiles de plástico aquí metemos la botella metálica con la la boquilla hacia hacia arriba el fondo de la de la botella metálica de CO2 debe ir aquí abajo y una vez hecho eso empezamos a nuevamente roscar este pequeño tapón que va a ir presionando hacia arriba la botella metálica y en algún momento cuando estemos girando vamos a escuchar un sonido que nos indica que fue ya fue rota el sello de la botella y se oye un y eso nos indica que ya está preparada para disparar no deberemos retirar esta tapa hasta que notemos que el CO2 se haya se haya terminado bien este este esta pieza que cubre la empuñadura tiene un sistema antiderrapante muy cómodo al tacto y efectivamente tiene un mejor agarre el logotipo de la marca Taurus viene aquí en la en las en las cachas eso quiere decir que esta réplica se fabrica con licencia de la marca Taurus el realismo se aprecia en el botón liberador del del cargador del magazine su su disparador funcional a este ejemplar yo le le he añadido un apuntador láser aquí para mostrar la funcionalidad de lo que es el riel picatini tiene en la parte bajo en la parte baja un riel picatini corto pero que es lo suficientemente largo como para permitir adaptar un accesorio en este caso yo le he adaptado un un láser ahí lo podemos ver este láser no va incluido con la pistola aquí la persona que quiera adquirirla le aviso que no va incluido el láser sin embargo si alguien dijera quiero adquirirla y también quiero que traiga un láser bueno me avisa oportunamente y puedo colocarle uno aquí en el lateral del slider podemos ver nuevamente la marca Taurus y su logotipo de la empresa que ha dado la autorización para que se haga esta réplica marca Taurus una marca registrada pero cuenta con los derechos de la empresa para realizarse esta esta réplica todo lo que es la parte baja el lower lo que es la empuñadora el cajón de mecanismos y toda la parte baja es de plástico y la parte de arriba lo que es el carro el slider esa es metálica entonces tenemos que es la parte baja todo esto es plástico y el el carro todo esto es metálico debo avisar que este no es como otras pistolas que puede uno sujetar el carro y llevarlo hacia atrás no este no no hace no tiene esa función realista de poder sujetar el carro y llevarlo hacia atrás solamente funciona de esta manera viene información adicional aquí en los costados vamos a ver ok tiene una matrícula su país de ensamblaje la la empresa KWC es quien las fabrica y viene indicado en lo que es el cañón el calibre de los proyectiles de plástico que dispara tiene unos órganos de puntería pues muy funcionales muy realistas nos permite establecer un correcto apuntado en la oscuridad y ahí está más enfocado sus órganos de puntería al frente lo que es el grano de mira y en la parte posterior el alza de mira que constituyen los tres puntos clásicos que se utilizan para el alineamiento repito no tiene no es funcional lo que es la la corredera esto no se lleva hacia atrás tiene aquí los seguros laterales este cuando está cargada si se puede poner el seguro igual que en una real y bueno tiene aquí un par de palancas adicionales que simulan con mucho realismo a una pistola auténticamente arma arma de fuego ok pues esta es la la pistola réplica semiautomática de la marca Taurus en calibre 6 milímetros de proyectiles de plástico no incluye el láser pero si alguien la quiere con láser con todo gusto se lo podemos enviar por la cantidad de mil pesos más si alguien quisiera adquirirla bueno solamente tiene que hacer un depósito en esta tarjeta en Bancomer a través de los sistemas de tiendas de conveniencia Oxxo en el horario de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en la sucursal bancaria pueden hacer su depósito de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en Bancomer o en su aplicación telefónica el el costo de la pistola así como ustedes la están viendo es de 1.500 pesos sin láser y de 2.500 pesos si alguien quiere que se le envíe con el láser que le da una una vista pues muy muy táctica más más realista y bueno cuando no la tiene en las manos empuñada realmente se ve como como una pistola real para los aquellos que gustan participar en los airsoft los equipos de airsoft bueno pues aquí tienen una pistola realista ahí está funcionando el apuntador láser mi nombre es Víctor Manuel Placier Jiménez quedo a sus órdenes para aquel que quiera una réplica de pistola Taurus quedo a sus órdenes gracias por observar este este tutorial que se ve en el